Rafa Mateo preocupa por su estado de salud. El joven malagueño que se dio a conocer en el programa Quién quiere casarse con mi hijo. Sufría hace apenas unos días un ictus con tan solo 29 años. Este accidente cerebrovascular no pareció dejarle secuelas, tal y como él mismo avanzaba poco después. Sin embargo, tras recibir el alta hospitalaria, un nuevo ingreso y unas preocupantes imágenes han hecho saltar todas las alarmas. Creo que me voy a morir, comunicaba el hermano de Cristóbal Mateo este mismo martes a través de sus redes sociales mientras anunciaba su nuevo ingreso hospitalario, esto unido a la historia que compartía el ganador de Supervivientes 2015. A las puertas urgencias hacía saltar todas las alarmas. Se desconoce el motivo de este nuevo ingreso de Rafa Mateo, aunque podía estar relacionado con el ictus isquímico que tuvo a finales de la última semana. Sus seguidores, su familia y sus amigos se muestran muy preocupados al tanto de todas las novedades y avances del joven que continúa ingresado.